¿Qué es el Instituto 25M? ¿Qué es el Instituto 25M? Muchas de las cosas que hemos visto en América Latina no andan muy lejanas de las cosas que hemos repetido aquí en Podemos. Y por tanto, a ver si discutiéndolo y discutiéndolo somos capaces de aprenderlo. Quizá aquello que decía Víctor Hugo de que nada tiene tanta fuerza como una idea cuando le ha llegado su época, a fuerza de repetirlo, le va llegando la época a esta idea del partido-movimiento. Bueno, para hablar del tema hemos convocado a dos personas creo que esenciales en este debate. Tenemos a Tomás Rodríguez Villasante, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, uno de los principales discípulos de Jesús Ibáñez y profesor. De todos nosotros y el que siempre nos enseñó que había que desbordar lo existente dentro de esa mirada irreverente de la escuela de Jesús Ibáñez frente a todo lo constituido, frente a todo lo instituido, frente a todo lo institucional. Y tenemos también a nuestra flamante secretaria de organización de Podemos, que creo que significa muchas más cosas de las que algunos pueden entender, sobre todo con ese odio que nos tienen desde fuera. Y está muy bien que nos tengan odio porque vinimos para acabar con 200 años de ADN de las élites mandando en este país y no es extraño que nos tengan esta inquina. Creo que Lilith restringe, incorpora elementos que hacían falta. Juventud, mujer, formación y convencimiento de la necesidad de la organización. Y por tanto creo que después de muchos avatares en la Secretaría de Organización en Podemos, que no vamos ahora a referir, pero que han estado cargados siempre desde el comienzo de algún tipo de freno, creo que la opción de Yone Belarra por Lilith restringe creo que ha sido luminosa. Y estoy convencido de que una buena parte de lo mejor que vamos a hacer tiene que ver con organizar de una vez por todas nuestro partido y que esté organizado, como dijimos hace siete años, como un partido-movimiento. Y yo me he convocado a mí mismo porque sí. Sin más dilación, Tomás, le doy las gracias a todas y a todos por estar aquí. Y Tomás, tienes la palabra. Con ese, con ese. Con ese, tienes ahí. Bueno, pues, buenas tardes. A ver si digo algo inteligente, a pesar de que ya no estoy en la facultad ni en esas cosas, o a lo mejor por no estar en la facultad puedo decir algo más inteligente. A ver, el punto de partida es un poco distinto del discutir o el hablar entre nosotras y nosotros. Es lo mismo, pero a partir de experimentar. Yo en eso soy muy pragmático, muy incrédulo. Y me parece que una cosa que ha dicho muy bien Juan Carlos es aprender de las experiencias de América Latina y aprender de las experiencias también aquí, en nuestro territorio peninsular e isleño, aunque yo paso parte de mi tiempo en Canarias. Entonces, a ver, me voy a basar y voy a tener algunos ejemplos de lo que yo creo que debe ser, no sé si un partido, porque eso es lo que tengo todavía menos claro, pero sí, desde luego, tengo muy claro cómo son los movimientos sociales, los movimientos sociopolíticos o políticos directamente. Y, por lo tanto, intentaré poner ejemplos de ese nivel. Digo lo de la experiencia porque, bueno, discutimos mucho de teorías, de autores, de libros y poco de prácticas. Y una cosa que conecté con Juan Carlos no hace tanto es un libro de los procomunes, llamémosle así, internacional, muy interesante, que cuenta experiencias de las CSA, de todos los sistemas de autoorganización social y política. Y yo, en la Sierra de Madrid, en el pueblecito muy pequeño, 1700 habitantes, ya ven ustedes, hicimos la primera reunión del Estado del movimiento de transición, es decir, que es un movimiento internacional, etcétera. Pero bueno, entonces ahí nos dividimos en dos, los que están teorizando sobre el decrecimiento y los que hacemos el decrecimiento. Entonces, pues bueno, somos muy amiguetes, pero unos lo hacemos y otros dicen, yo que sé, que Móstoles es un municipio decrecentista. Me parece muy bien, pero yo no lo he visto en ningún lado. Nosotros tampoco, pero por lo menos somos ya 50 familias haciéndolo y conectando. Hemos tenido alcaldesa y alcalde, no sé qué, etcétera, esas cosas. Pero es una cosa chiquita, chiquita. Ahora, como campo de experimentación, está bien, porque conecta con muchas cosas. Yo he vivido un tiempo en Ecuador, acompañado en Venezuela y en otros sitios. En Chile, ahora, los movimientos latinoamericanos, no sé si me nota que tengo una camisa de allá. Y en el fondo es lo mismo, es decir, caemos en las mismas trampas sistemáticamente. Hace muchos años, cuando yo era jovencito, Izquierda Unida era el gran movimiento de Perú. Y tenía un alcalde de Lima que iba a salir presidente de Perú. Por los eternos problemas de peleas y falta de democracia interna, voy a decirlo de otra manera, falta de metodología democrática interna de aquella Izquierda Unida, por decirlo en esos términos. Y seguimos las mismas. Es decir, las derivas hacia el partido tradicional, que le pongan el nombre que le da la gana, es lo mismo. El artículo que me pidió Juan Carlos y que sale una partecita aquí en el folleto desplegable este, está en rebelión y es un poco eso, sobre los males de los egos y de las peleas internas, lo cual no quiere decir que uno tenga que bajar su planteamiento. Quiere decir que hay que saberlo trabajar de otra manera. Otro debate que tuve, cuando yo entré en Izquierda Unida, voy a decirlo suavemente, a finales de los 80, con la huelga general, etcétera, etcétera, y estuve con Anguita, con Vitor Ríos y con esa gente, y mi gran desgracia con ellos es que decían, programa, 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 y digo, muy bien, eso para discutir con otro partido, pero no con la gente, que le importa un rábano los programas. Si todos los programas que tenemos son iguales, bueno, iguales no, son muy parecidos, son todos socialdemócratas, un poquito más rojos y un poquito menos rojos. Pero más allá de socialdemócratas, no tenemos ningún programa que yo conozca. Ni siquiera los que se llaman ultra radicales. La diferencia no está ahí. La diferencia, entiendo yo, está en cómo hacemos las cosas. Si quieren llamarle el estilo de hacer política, si quieren llamarle la forma de organizarnos, la forma de tomar decisiones, cómo caemos en las trampas de la prensa, etcétera, etcétera. Son otras cosas que yo les llamaría más estrategia que programa. Me fui de Izquierda Unida porque, en fin, había unos debates absolutamente absurdos. No se hablaba de estrategia, sino de los egos de cada uno a la hora de estar en los distintos puestos. Pero, en esto que Izquierda Unida tiene una crisis, Enrique de Santiago y sus muchachos deciden, hay que refundar Izquierda Unida. Y digo, ah, pues muy bien, yo no estaba en Izquierda Unida ya, pero, a ver, como uno estaba allí en la facultad y tenía alumnos de todas las tendencias de Izquierda Unida, que eran varias, y uno viene del movimiento vecinal de Madrid y tiene gente en todos los barrios de Madrid que le conocen a uno, que uno conoce a ellos, pues entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si hacemos una metodología para refundar Izquierda Unida. Se la cepillaron, pero vamos, por la vía absolutamente rápida. Y dije, bueno, pues otra oportunidad perdida, del mismo tipo, pero las mismas, etc. Y después ya llegó el 15M, por supuesto, estábamos todos allí en la Puerta del Sol, en los grupos, etc. Yo me metí en la comisión, aunque no entiendo nada, de Internet y de Relaciones por las Redes. Igual, venga a peleas, a ver cuál era el mejor modelo, y no conseguimos que N-1 y que la participación por Internet funcionara como coordinación de las asambleas. Había aquí en Madrid 40 asambleas de barrios y pueblos, no se coordinaban, o sea, muy bien, no sé qué, pero no había una coordinación, no había una autoorganización, no fuimos capaces de hacer autoorganización. Un poco empezó después con las mareas, que sí empezaron a funcionar un poco mejor, con cierta autoorganización, pero más sectoriales, y el gran momento fue cuando las municipales, por cierto, lo de Podemos, andaron un poco despistados y apostaron más, con perdón, a las regionales que a las municipales, aunque los resultados municipales en todo el Estado fueron, entiendo que mejor. Y aquí en Madrid, yo creo que también en Santiago de Compostela y en Coruña, hubo unos modelos para construir las candidaturas y los programas, aunque yo creo que la cosa no es tanto de programas, que es de otra cosa, por lo que he dicho antes, pero hubo unos modelos interesantes de autoorganización. La ventaja de ser viejo y de tener gente conocida en los barrios y en la gente que sale de la universidad, es que teníamos amigos con la misma metodología democrática de base, metodología participativa o de autoorganización, como le quieran llamar, en todos los grupos, en las tres o cuatro corrientes de Izquierda Unida, en las dos o tres que había, tres, en Podemos, en los de Canemos, que también había un par de ellas, y en unos cuantos independientes. Entonces, bueno, dijeron, pues para hacer el programa que lo hagan estos. Los jefes no aparecieron por allí, obviamente, porque nadie lee los programas, ni siquiera los jefes, y tengo muestras de ello, de algunos que están ahora en Madrid y de otros que han sido alcaldesas, pero pudimos construirlo muy bien. Nos reunimos una mañana entera en un centro social de Carabanchel y aplicamos una metodología de construcción colectiva sin jefes. Así de claro. Y salimos todos contentos. Salimos todos contentos, la cosa funcionó. Carmen al principio, sobre todo, decía muy claramente esto no es gracias a mí, sino gracias al entusiasmo de la gente y ahí acertaba. Ahí acertaba, porque después, cuatro años después, que todo el mundo la conocía, no como al principio, que la conocíamos unos cuantos nada más, la verdad es que era el entusiasmo de la gente. ¿Qué falló en el XIX? Ni el programa, ni la estrategia se hicieron así. No se hicieron de abajo para arriba, ni con la gente. Se hicieron, bueno, ¿para qué vamos a decir cómo se hicieron? Y ya eran mucho más conocidos, sobre todo más conocidos por las peleas, de nuevo, y no tener un sistema metodológico para resolver los conflictos internos y externos que haya. Es decir, cómo hacer estrategias que en muchos movimientos sociales salen adelante. Aquí hay un tema que es liderazgos o organización por abajo. Yo creo que liderazgos tiene que haber, no tiene que haber uno, tiene que haber varios. Aquí en este escrito hay un vasco que cuenta que en el PNU hay varios liderazgos a la vez. No solamente dos, sino que hay tres o cuatro, cosas que me parecen muy bien, más plurales. Eso es una característica, pero el problema ni siquiera está ahí. El problema también está en cómo se retroalimenta el entusiasmo de abajo para arriba. Si no hay entusiasmo para abajo, me da lo mismo. El entusiasmo lo crean los líderes. Yo ahí no lo tengo tan claro. Y si lo creen los líderes, hay un peligro, que es el peligro de que los líderes se cansen, los maten, los envenenen o les pase alguna otra cosa por ahí. Hay movimientos muy interesantes en Turquía, por ejemplo, pero porque el líder está en la cárcel, gracias a Dios. Y entonces todo el mundo está haciendo una democracia por fuera. Entonces, a mí me parece que líderes tiene que haber, son cosas cíclicas, etcétera, que tiene que haber, pero la forma de autoorganización me parece que es fundamental. Y ahí es donde está la conexión entre movimientos sociales, plataformas, etcétera, etcétera. Me parece a mí, entonces, que en estos momentos hay dos retos. Me parece que hay dos retos. Uno, el que tiene internamente todos los partidos así constituidos, que como ya están constituidos y como ustedes mismos son partidos, evidentemente se tienen que mantener. Tienen una identidad, tienen una historia, tienen una emotividad, y hay que mantenerse. Pero eso ya a la gente de la calle le importa a Terrábanas. Lo que está esperando la gente de la calle, digo, por lo menos la gente que yo conozco en Canarias, en la Sierra de Madrid, y con la gente con la que yo me relaciono, también por internet, por todos esos sitios, es que hacen todos estos tan peleaditos. Y que, claro, a poco que estuviéramos así, los medios de comunicación que nos quieren tanto, pues obviamente lo aprovechan. Pero no solamente por estar peleaditos, sino por no tener un método claro de resolver esas peleas de otra manera. ¿Qué peleas? Seguro. Yo discutía mucho, esto no solamente con Anguita, lo del programa, sino con este de, con Jaime Pastor. Yo vengo del Felipe, vengo del PT, vengo de Izquierda Unida, una historia larga de esas. Y él decía, el programa te lo guardas en un bolsillo. Aquí lo que hay que hacer son métodos de trabajos colectivos en donde la gente se sienta a gusto construyendo su estrategia. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, nosotros lo hemos estado haciendo en varios sitios. Con Podemos, menos, pero sí lo hice en Canarias. En Canarias tenemos un amigo allí de La Laguna, que son La Laguna, saben ustedes, bueno, por algo sería que Pablo Iglesias fue allí a hacer uno de esos cierres, ¿no? Es uno de los sitios donde tenemos bastante presencia, los movimientos sociales, Podemos, etc. Y con este, con Manolo, nos hemos recorrido varias islas y en cada isla me reunía la gente de Podemos y decía, vamos a hacer la metodología. Y entonces había dos reacciones de la gente. Una reacción, llega el diputado, todo el mundo, ¡ah, viva el diputado! No sé qué. Y a partir de ahí decíamos, bueno, y ahora vamos a trabajar, ahora vamos a crear colectivamente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, necesitamos aquí una hora y media, dos horas, tres horas como mucho para hacer la estrategia de esta isla. Vamos a ver la estrategia de La Palma, la estrategia de Lanzarote, la estrategia de Tenerife, la estrategia de Gran Canaria y lo vamos a hacer sin jefes. El jefe ya vino, ya dijo su meeting y tal, muy bien. El jefe ahora que adopte y que sea capaz de ejecutar, de poner ante la prensa, no sé qué, con un portavoz, con dos portavoz, con lo que quiera, lo que se acuerda aquí. Y eso es fácil, se hace un diagnóstico, un autodiagnóstico con la gente de quiénes estamos, quiénes nos faltan, con quiénes nos podemos aliar, con quiénes no nos podemos aliar, cuál es el tema fundamental de esta isla o los dos o tres temas fundamentales donde tenemos que poner la carne en el asador porque ahí tenemos ventajas sobre las otras formaciones políticas y por eso los otros elementos reaccionarios que hay en la isla. Y es cuestión de tener una estrategia y construirla colectivamente, de forma que la gente salga encantada, entusiasmada, esta es nuestra estrategia, la hemos construido nosotros. Las mujeres en Bolivia le decían a Evo Morales tú encárgate de cuenta esta Raquel Gutiérrez tú encárgate de los reaccionarios, de los extranjeros y tal, que nosotros por abajo las mujeres ya sabemos que tenemos que hacer. Pues una cosa muy parecidita, nosotros tenemos que saber hacer por abajo una estrategia propia para cada barrio, para cada ciudad, para cada pueblo, para cada sitio. Y eso se va articulando para arriba y arriba tiene que haber alguien que lo defienda en programas, en ejecutivos, en donde sea, etc. ¿Hay métodos? Pues, hombre, uno lleva 30 años haciendo métodos de ese tipo. Entonces, ¿se quieren hacer en un sitio? Pues bien, no se quieren hacer. Yo, honradamente, soy un poco desconfiado de que los partidos seáis capaces de hacer un salto así. Aunque me ha gustado mucho, tengo que decir todas las cosas, que esto sea tan plural y tan abierto. Eso es un buen planteamiento. Pero, no caigan en el error de Santiago, de Enrique de Santiago, de intentar hacer una refundación que no vaya a ningún lado. Ese es un problema. Y la otra cuestión que tienen, y ya con eso acabo, porque llevo cuarta de hora, y además no me gusta hablar mucho, en todo caso, luego hacemos debates y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hemos venido? Participado. La otra cuestión es a nivel del Estado OER. Hay un partido aquí que ha salido muy bien, que se llama Más Madrid, pero es un partido regional, en el otro polo del regionalismo del Ayuso, ¿no? Hay otro partido regional, o autonómico, o nacional, como lo quieran llamar, en el país valenciano. En Andalucía ya no sé cuántos hay, en Cataluña no sé qué, en Galicia no sé qué. Es decir, a ver, ¿eso ustedes creen que le entusiasma a alguien de la calle? ¿Las fuerzas que tenéis una presencia en todos los lugares, tenéis alguna responsabilidad, y no solamente responsabilidad, sino oportunidad para dar un paso adelante y ver cómo se hace una confluencia de verdad? Quiero decir, no una confluencia por arriba, digo una confluencia por abajo. ¿Eso es posible? Yo sí recuerdo un partido que creció enormemente, el de Lula, el PT, el PT de Brasil, que nació de abajo para arriba. Y claro que había líderes y Lula es la prueba evidente, ¿no? Pero nació de abajo para arriba. Y las diferencias en Porto Alegre entre las tres fracciones que había allí, bueno, pues tenía un sistema bastante democrático de resolver, bastante participativo. Pero no es cuestión de decir democracia participativa y ponerlo en un programa, porque eso lo pone todo el mundo. Es cuestión de tener experiencias concretas de las que aprender. Acabo con eso. Muchas gracias. Pues nada. Gracias a ti. Gracias por escuchar el sermón. Efectivamente, así cara a cara no se me proriga mucho. Entonces, tengo que andar hablando por internet y es un follo. Gracias, gracias Tomás. La cosa es más complicada muchas veces de lo que parece porque parece que el ego está solamente de la parte de los partidos políticos, pero mi amigo Tomás ha dicho yo, 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 nosotros, nosotros como unas 30 veces. Con lo cual también pasa a los movimientos sociales que también pecan de ego no menos que los partidos políticos. Menos las feministas que no sabemos quién es su líder ni los pensionistas que no sabemos quién es su líder. Fíjate, aquí estamos, tenemos que debatir a calzón quitado porque si no no avanzamos y tenemos que confrontar realmente las discusiones. Raquel Gutiérrez a la que él ha citado, bueno, pues fue una mujer que cuando dieron el golpe de Estado en Bolivia apoyó el golpe de Estado metiendo a la pata de una manera absoluta, con una absolutamente fuera de la lógica que correspondía en el momento. Entonces, también seamos cuidadosos porque a veces yo pienso mucho en la fase final de Salvador Allende y donde había un grupo el Mir maravillosos, gente entregada, gente inteligente, gente maravillosa, pero que estaban trabajando para la lógica que después dio el golpe de Estado sin darse cuenta y con una lectura absolutamente torpe de la realidad, del último discurso de... ¿Cómo se llama Marcos Enríquez? ¿No? ¿Cómo se llama Carlos... Carlos Enríquez, ¿no? diciendo y si acaso a los militares se les ocurre levantarse ahí estará el pueblo para pararles. Y ya sabemos lo que pasó después del 11 de septiembre del 73 en Chile. Vamos a ver. Cuando fundamos Podemos lo fundamos y lo he dicho muchas veces después de fracasar en los partidos políticos y de fracasar en los movimientos sociales. Porque también hemos militado mucho tiempo en mi caso en los movimientos sociales. Mucho tiempo. Y también considero que he fracasado en los movimientos sociales igual que considero que he fracasado en los partidos políticos por los que he militado durante dos décadas en Izquierda Unida. Y cuando nosotros creamos Podemos al calor de lo que estaba pasando en el 15M pero no solo sino también de la época. Muchas veces queremos ignorar que las cosas son hijos de su época y caemos en comparaciones que son absurdas. Como Tomás se ha traído una camisa ecuatoriana yo para hablar del Partido Movimiento me he traído una camisa de Lenin que es como para tocar las narices porque Lenin la verdad es que acertaba en algunas cosas pero con el Partido Movimiento no nos iba a ayudar gran cosa. Los partidos políticos son herramientas de la necesidad y nacen en un momento determinado del siglo sobre todo se desarrollan a partir del siglo XIX y en el siglo XXI tienen profundas dificultades tienen profundas dificultades porque la sociedad se ha fragmentado porque antes el partido eran los ojos de la gente tú tienes dos ojos pero el partido tiene mil y era verdad y que nos reímos ahora cuando la gente decía eso de el partido Kim Il-Sung Kim Il-Sung el partido el partido el partido el partido es que seguramente en el siglo XX lo único que tenía la gente para estar en el mundo de una manera decente era el partido sobre todo los partidos de masas de la izquierda y por tanto el partido era un ámbito de dignidad era el sitio donde te respetaban te ayudaban a leer a escribir te formaban te daban ocio te respetaban como ser humano y por tanto el partido era muy muy relevante y te cuidaba el gran fracaso del partido socialista italiano y del ascenso de Mussolini es que el partido socialista se achica se amilana y por eso te rompen una parte con Gramsci y compañía y montan el partido comunista porque se amilana el partido socialista incluso cuando les asesinan a Matteotti y una parte de gente no menor una parte importante de gente que está siempre en la incertidumbre y en tierra de nadie de repente cuando ve que los mandamás los que ejercen la violencia los que triunfan los que son capaces de masacrar a gente son los fascistas dicen pues yo me voy con estos eso que decía Elias Canetti aullar con los lobos para que no te devoren entonces una parte de la gente se fue con los lobos para que no le devorasen por el propio partido ya digo socialista incapaz incluso incapaz incluso de hacer del asesinato de su líder de Matteotti un elemento de confrontación ahí es esencial la novela M de Scurati M el hijo del siglo donde se cuenta desde el siglo perdón desde el año 19 el ascenso de Mussolini quien decía que en ese momento los partidos políticos sabían mucho más que la gente pero es que hoy la gente sabe mucho más que los partidos políticos y cualquiera de nosotros tenemos criterio sobre prácticamente todo coño y si tienes problemas con tu pareja no vas a tenerlo con tu partido o sea que es que a veces parece que quieres que el partido esté de acuerdo contigo en todo cuando ni siquiera tu pareja está de acuerdo contigo en todo porque es que la pluralidad de asuntos de los que hoy tenemos noticia nos llevan a incurrir constantemente en contradicciones el partido movimiento desde mi punto de vista es lo que nos tiene que ayudar a solventar esas contradicciones que son irresolubles irresolubles es que a veces si no entendemos bien el diagnóstico caemos en la maldita melancolía y estamos tristes porque no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa y es que también hay una cierta imposibilidad en lo que nos está ocurriendo porque si de repente en un partido político que tiene una matriz emancipadora y que quiere superar los problemas del capitalismo y tienes una matriz rural y una matriz ecologista pues a lo mejor la matriz rural y la matriz ecologista en el corto plazo van a chocar y ya no te digo nada cuando encima estamos viviendo en grandes urbes y la gente ve a los lobos como ve a su mascota mientras que desde una lógica rural puedes ver al lobo con otros intereses y de repente ya no te voto ¿no? y al final fijaos tenemos un problema de fondo hace muchos años teníamos una de las dirigentes del PACMA que estaba en la facultad hace muchos años y entonces dijeron que querían dar un salto a la política estatal y que y que si me podía reunir con ellos y aconsejarles algo y dije pues bueno tienes aconsejería que se disolvieran pero pero bueno me preguntaron y allí que me reuní con ellos ¿no? con ellas sobre todo y me dijeron que qué podían hacer para crecer ¿no? y les dije como si yo honesto les dije mirad lo mejor que podéis hacer para crecer es callaros porque cada vez que abráis la boca vais a perder votos porque si la gente que os vota por ejemplo está a favor del euro y en contra del euro en el momento en que os posicionéis al respecto los que estén a favor o en contra según lo que digáis se os van a ir del partido y eso con cualquier otro tema con cualquier tema que toquéis va a haber gente a favor y en contra y por tanto ahora como no os habéis posicionado y nadie sabe nada de lo que opináis crecéis eso es un problema en cambio un partido político tiene un programa y ahí no estoy de acuerdo tampoco con Tomás ¿sabéis por qué? porque los programas son muy importantes porque los programas te balizan la marcha de un partido o sea si hay algo que desprecio son las malditas listas Macron o que de repente alguien renuncia al movimiento que lo aúpa a los partidos que lo aúpan y de repente dice no, no a mí me ha elegido la gente y no tengo que dar cuentas a nadie ya está Lady Macbeth y Lady Magdalenas no riáis porque no estoy refiriéndome es una metáfora sin señalar a nadie en concreto entonces de repente fijaos si tú no tienes que rendir cuentas a nadie es cojonudo es excelente porque no tienes ninguna responsabilidad en cambio un partido político es deudor del programa que ha ido construyendo y eso de alguna manera te va balizando cómo tú vas construyendo la emancipación y claro que son importantes en esa dirección los programas no voy a repetir es deciros lo que está en el texto o sea el texto lo tenéis ahí y miradlo porque hice un esfuerzo de síntesis de muchas páginas para dejarlo ahí en apenas tres paginitas pero lo que quiero dejar aquí para el debate es uno que los partidos son herramientas que las ponen en marcha la gente necesitada y cuando te falla una herramienta pues te buscas otra te buscas otra la crisis de los partidos políticos tiene tres grandes razones una es la que os acabo de contar es decir una es natural una es por el propio desarrollo de la sociedad porque tenemos mucha información porque también fijaos hay cierto automatismo en la sociedad el 50% de la gente que más o menos le va bien en una sociedad como la española no necesita partidos está en la lógica consumista está no 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 tiene muchos jaleos y piensa la política como si la comprara como la revisión del gas cada cuatro años que te molesta un poco la criticas lo haces y punto pero cuidado gente también la crisis de los partidos políticos tiene detrás la voluntad de acabar con los partidos políticos hay un texto esencial para mí uno de los textos más importantes del neoliberalismo del año 75 que se llama la crisis de la democracia que se lo encarga David Rockefeller que es el presidente del Chase Manhattan Bank que es el tipo que dice en el 73 cuando empieza la globalización neoliberal dice si antes se encargaba de gestionar el capitalismo se encargaba el estado nacional ahora que el capitalismo va a ser global quien demonios se encarga y crea la trilateral que no existía el G7 el G20 y la trilateral es el primer gobierno de la globalización en la sombra y le piden a un tipo que es el tipo más canalla de la política exterior norteamericana que se llama Samuel se llamaba que el señor tenga en su gloria se llamaba Samuel Huntington a él le encargan un libro que se llama la crisis de la democracia y fijaos que astucia en el año 73 había una crisis del capitalismo de caballo la guerra del Yom Kippur la caída de la productividad estados seguidos compitiendo con Japón y con la comunidad económica europea hablábamos en la academia Tomás ¿tú te acuerdas? bueno yo no que era muy pequeñito tú tampoco también era pequeñito hablábamos de la crisis de legitimidad del capitalismo había cientos de libros sobre la crisis de legitimidad del capitalismo se va a hundir el capitalismo ¿y sabéis que hace la derecha? compra la tesis de la crisis del capitalismo y dice es verdad hay crisis la compra pero el diagnóstico lo cambia y dice la crisis no es por culpa de que los gobiernos sean ilegítimos sino y ahí se inventan esta palabra que cada vez que le dice la izquierda a mí se me ponen los pelos de punta dicen el problema no es que los gobiernos sean ilegítimos el problema es que la gente es ingobernable aparece la tesis de la gobernabilidad y dicen que hay un exceso de democracia y en ese texto del año 75 que es donde está el programa de máximos del neoliberalismo todo lo que nos pasa todo está ahí todo gente que lo lees y dices hostias todo o sea que había un plan luego dicen nos dicen a nosotros no planifiquéis ya vamos a planificar en ese texto se dice textualmente hay que vaciar el contenido ideológico de los partidos políticos los militantes tienen que dejar de financiar a los partidos políticos porque si los financian los controlan dice textualmente en ese texto hay que financiar a través del estado y a través de las empresas privadamente a los partidos políticos hay que identificar a los partidos políticos con los líderes porque es más fácil controlar a los líderes que a las masas del partido 1975 mirad tercer elemento importante todo flujo tiene siempre un reflujo toda acción tiene una reacción pero también toda acción tiene un reflujo me explico en mayo del 68 generó una reacción sin duda por parte de las fuerzas de la derecha pero también había un agotamiento del propio movimiento que es lo que va a explicar un autor Albert Hirschman en un libro que llamó interés privado acción pública detrás del 15M hubo después un repliegue claro que hubo una reacción y sobre todo la reacción se va a expresar contra Podemos porque las élites se asustan y ante cada acción hay una reacción pero también hay un cansancio de la gente y eso es un problema estructural que no reflexiona al movimiento el movimiento no lo suele reflexionar al movimiento le pasa como a las olas en el mar que deja de haber viento y deja de haber olas y al final en el movimiento se quedan los convencidos del movimiento que no son muy diferentes que la ley de hierro de la oligarquía de los partidos políticos al final los que están mandando los movimientos son lo que decimos siempre los culos de hierro que se quedan ahí y al final yo me pregunto si esa legitimidad asamblearia del movimiento es mayor que la legitimidad de los partidos políticos yo diría no, no es que las dos no funcionan y por eso os repito la idea que vengo rondando y rondando del partido movimiento termino casi cuando ganamos no cuando ganamos cuando ganamos cinco eurodiputados en las elecciones del 25M las primeras europeas cuando llegamos a la plaza del Reina Sofía esa plaza llena de gente nos recibieron la gente gritando que sí que sí que sí nos representan que nos quedamos de piedra porque pensábamos que estábamos de alguna manera superando el modelo democrático representativo pero estaba la gente diciendo que sí nos representan por tanto no nos engañemos es decir la representación creo que forma parte esencial de nuestro desarrollo o sea creo que sin representación lo que hay es magia potagia porque si tienes que juntar al final el círculo de Carabanchel o el movimiento social de Carabanchel con el huerto urbano de Cáceres con el movimiento vecinal del Bajo Llobregat al final ¿cómo haces? al final termina reinventándote otra vez algo parecido a la representación ¿no? mirad yo creo que en el siglo XXI tenemos unas contradicciones de caballo de caballo y por eso me gusta Álvaro García Linera cuando dice cojamos esas tensiones y convirtámoslas en algo creativo porque porque si no vamos a generar una geografía fraccionada de identidades que como dice Daniel Bernabé la trampa de la diversidad vamos a estar aislados si no somos capaces de traducir todas las identidades múltiples ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y fijaos ha votado un 80% en las elecciones de Madrid gente un 80% 8 de cada 10 es espectacular o sea fijaos todavía la cantidad de gente que vota por tanto no despreciemos lo que significa el voto os decía que el partido movimiento desde mi perspectiva tiene la obligación de hacer la cuadratura del círculo ¿por qué? porque creo que igual que ocurre lo he repetido muchas veces con la luz que según la miras es onda o es partícula nosotros en nuestro trabajo político a veces vamos a ser partido y a veces vamos a ser movimiento a veces vamos a ser locales y a veces globales a veces consumistas y a veces ecologistas a veces racionales y a veces sentimentales a veces objetivos y a veces subjetivos y la lectura que yo hago del partido movimiento la lectura que me tiene subyugado ¿no? tiene que ver con algo que ha planteado Tomás de una metodología pero para mí tiene que ver más fijaos más con la conciencia de los que sostienen esta organización decía Lorca y cuando lo leí me quedé como muy sorprendido a Lorca lo mataron no solamente por maricón lo mataron también por rojo no nos engañemos lo mataron también por rojo por firmar prácticamente todos los manifiestos que había en la época por firmar a favor del Frente Popular en el 36 etcétera y Lorca que pone en marcha la barraca que es una de las cosas más hermosas de la historia cultural de nuestro país él decía que la barraca funcionaba porque eran unos misioneros patológicos Lenin que no nos sirve para formar el partido del siglo XXI Lenin planteaba que sin revolucionarios profesionales no construimos la transformación vengo de Asturias compañeras y compañeros y nuestra portavoz en Gijón trabaja en ayuda al domicilio es decir de 9 a 5 de la tarde trabaja en ayuda al domicilio y se libera a las 5 para poder hacer la tarea de secretaria general de coordinadora general de Podemos en Gijón no llega a las reuniones de por la mañana no puede coordinar con nuestras concejales en Gijón no puede reunirse con la gente que tiene que reunirse de las empresas o de los movimientos y demás claro resulta que es mucho más bonito decir no nuestra portavoz en Gijón es trabajadora de ayuda al domicilio pero no nos engañemos si trabaja 8 horas de ayuda al domicilio no va a poder hacer después la tarea de coordinadora del partido no nos engañemos son cosas que suenan bien son hermosas en un momento de deterioro profundo de los partidos políticos hay que insistir en esa idea pero no nos engañemos sin una parte sin una parte de entrega posible no funciona y por eso os decía misioneros patológicos la barraca funcionaba porque la gente buscaba hueco para entregarse a esa tarea cultural el partido funciona porque hay gente que trabaja en el partido pero la gente no hace jornadas laborales en un partido de estas características emancipador y muchos de los que estáis aquí lo sabéis dices what dos legislaturas y ya me sobra la gente me pregunta ¿qué tal está Pablo? y Pablo está feliz la gente dice no, Pablo debe estar roto no cabreado en lo que toca porque porque te han derrotado los medios de comunicación y el sistema pero por otro lado ha ganado ¿no? una tranquilidad y una paz de la cual carecía termino planteándoos que en esta idea del partido movimiento yo estoy repitiendo porque creo que es un ejemplo bueno la diferencia que hay entre Twitter y Wikipedia y la repito constantemente las dos son forman parte de las nuevas tecnologías forman parte de los nuevos desarrollos sociales los dos funcionan con trabajo voluntario la gente que escribe en Twitter la gente que escribe en Wikipedia es muy horizontal muy igualitario pero ¿por qué Twitter es un vertedero y Wikipedia es una enciclopedia estupenda? porque Wikipedia tiene un grupo de unas 2.000 bibliotecarias que eran personas que antaño hacían voces y que ahora han sido contratadas ahora bueno en su momento fueron contratadas para filtrar las voces filtrarlas porque es que si no las voces pueden estar contaminadas por intereses de empresas de gobiernos de imaginaos que la voz sobre Palestina la hace Israel el gobierno de Israel tiene que haber algún tipo de filtro pero ese filtro no puede desanimar a 23 millones de personas que colaboran voluntariamente en Wikipedia ¿cómo solventas esta contradicción? bueno pues ellos la solventan cada vez que hay un conflicto abren un chat de discusión y en ese chat hay que respetar tres cosas por supuesto una metodología de debate que permita llegar a buen puerto y con respeto y demás tienen que participar todas las personas que están conservidas de alguna manera no puedes dejar a nadie fuera y en tercer lugar tienes que escuchar a los expertos que está bien Tomás tienes que escuchar a los expertos que hay muchas empresas que están renunciando al CEO pero exigen que los nódulos que funcionan escuchen a las expertas por ejemplo a las enfermeras veteranas de una empresa de asistencia a domicilio en Holanda la conclusión fijaos es que el partido movimiento es la única posibilidad que así se me ocurre de una cosa que nos contaba Tomás yo no sé si tú te acordarás que nos contaba Jesús Ibáñez Jesús Ibáñez le venían a ver a este profesor que estaba siempre te acuerdas con su barriga con su pipa le decías Tomás que llevas la bragueta abierta un hombre despistado le venían a ver premios Nobel a la facultad le venían a ver premios Nobel a este señor que no le querían hacer catedrático lo odiaban de los primeros tipos que criticó la transición y nos decía Jesús Ibáñez fijaos que esta idea es una idea muy de la cotidianidad decía que todo lo que está vivo pierde energía es la ley de la entropía todo lo que está vivo pierde energía hasta que ya está muerto y entonces ya no pierde más energía y él decía que las cosas vivas tienen que estar para seguir vivas en un equilibrio inestable es decir tú pierdes energía pero a cambio tienes que obtener algo ¿y sabéis qué es lo que obtienes? si quieres si quieres seguir vivo ¿qué es lo que obtienes cuando pierdes energía? información si tú sales allá afuera y hay una helada absoluta pierdes energía pero tienes información de que hace frío y te abrigas si tú no tienes la posibilidad de recibir esa información te mueres eso ocurre a cualquier ente vivo tú pierdes energía los partidos políticos pierden energía bueno pues tienen que obtener información y el partido no obtiene información por sí mismo el partido o tiene ese cable a tierra del movimiento o los partidos se mueren porque dejan de obtener información empiezan a autoalimentarse empiezan a a vivir las críticas como ataques personales o como ataques de los enemigos y el partido ya digo si no tiene información limpia el partido termina muriéndose y por eso mi planteamiento del partido movimiento como esa posibilidad de tener las dos cosas que no es sencillo si queréis lo hablamos más no es sencillo porque para que el partido movimiento funcione una de las cosas que yo tengo claro que tiene que funcionar es que el partido no esté dirigido por los cargos institucionales pero ¿sabéis cuál es el problema? que si el partido no está dirigido por los cargos institucionales los medios de comunicación no les hacen caso a los dirigentes del partido y muchos militantes tampoco porque la cosmovisión que tenemos o eres diputado o eres cargo institucional o no o no vale no funciona igual que le pasa lo mismo al sorteo te toca algo por sorteo y dices hay gente que no obedece por tanto os diría que necesitamos mantener esta lógica donde el partido entienda al movimiento y donde el movimiento entienda al partido y por eso necesitamos alguna suerte de misioneros patológicos de gente que entienda la importancia del partido y del movimiento y que tenga constantemente esa interacción y que tenga esa autoridad para cuando el partido se despista o cuando el movimiento se despista decir oye os estáis despistando creo que la idea del partido movimiento es superior al partido y es superior al movimiento y en un momento ya digo de fragmentación en un momento donde ya los movimientos sociales no son como en el siglo XX que eran los sindicatos es que ahora los movimientos sociales están multiplicados ¿quién habla con todos los movimientos sociales? ¿qué secretaría de sociedad civil puede hablar con todos los movimientos sociales? no da tiempo antes hablabas con los sindicatos bueno pues esta pluralidad esta complejidad solamente se logra hablando y si el partido no tiene tiempo para hablar que es un poco el corazón de lo que estaba diciendo Tomás si el partido no tiene tiempo para hablar el partido movimiento no existe y la condición militarizada de los partidos te termina devorando nada más vale ¿qué tal? ¿cómo estáis? hola a todos estoy muy contenta de esta iniciativa que han puesto en marcha aquí los compañeros del Instituto 25M nodos de la red porque creo que es muy importante y me imagino vosotros pensáis igual todo el tema de tener cosas que leer y contenidos con los que formarse antes Juan Carlos preguntaba cómo nos íbamos a organizar para la intervención y decía Tomás la tesis yo la antítesis y tú la síntesis y yo creo que voy a empezar al revés porque viniendo para acá mi madre me decía ¿y qué cojones es un partido movimiento? mi madre militante de Podemos que está en el círculo del barrio del Retiro entonces creo que es muy importante tener contenidos de estos justamente para poder explicarle a la gente entender y comprender todos yo he aprendido mucho también preparando un poco esta charla así que creo que voy a empezar por lo primero que es ahora llegaremos a la teoría pero está bien que ellos dos hayan empezado por la teoría aunque Tomás ha ido también mucho lo práctico y Juan Carlos también yo voy a empezar por la aplicación del partido movimiento que es y en qué situación está ahora Podemos creo se oye regular esto te lo cambio ahí vale creo que creo que el uy que alto se oye este bueno creo que el debate de si partido sí o partido no es un debate que en 2015 tenía mucho más sentido por el momento político en el que estábamos y creo que eso tiene que ver también con lo que comentaba Juan Carlos de entender y leer las coyunturas en las que nos encontramos aunque todavía de vez en cuando cuando se da una situación de colaboración entre un partido político y un colectivo un movimiento social siempre hay esas reticencias y esa desconfianza mi madre de la que os hablaba antes que está en el círculo de Podemos Retiro también es activista en la PA y durante muchos años su frase preferida era no, no no os acerquéis demasiado porque la PA tiene que mantener su independencia y claro yo por un lado lo comprendía y decía bueno tiene sentido porque es un movimiento político pero por otro lado decía joder es que os falta esa pata falta algo para que todas las horas que le estás dedicando a esto todas las horas de parar desahucios de preparar PNL de preparar leyes o propuestas proposiciones de ley de vivienda si las pones así encima de la mesa y le dices a los diputados que la coja el primero que llegue igual con eso se hace muchísimo o no se hace nada o sea le faltaba ahí como una cadena de conexión entre el movimiento social y el partido político entonces yo creo que el debate ahora mismo no es tanto si partido sí o partido no sino que tipo de partido queremos tener y qué tipo de partido es Podemos un partido que lleva definiéndose durante muchos años pero que ahora quizá con esa nueva etapa es un buen momento de volver a pensar cómo queremos articularnos entonces voy al origen y a toda esta idea de partido movimiento y como todo en la historia política de Podemos empezamos con la crisis del 2008 que raro bueno como sabéis en ese momento se reavivó un poco la disputa política por la hegemonía ideológica todo este tiempo todos estos años hablando de la hegemonía y esto se dio porque había una disfunción entre lo material y lo inmaterial que hizo que la ciudadanía tuviese una frustración y de ahí surgió el movimiento 15M y el movimiento de los indignados esta disfunción esta frustración lo que dio paso fue a la creación de nuevos movimientos políticos que buscaban responder a esas viejas injusticias y a la vez a las nuevas tensiones que había generado esa crisis económica y por eso aparece no se consolidan fuerzas políticas como Podemos aquí o como por ejemplo pero con otro contexto diferente en otro continente diferente revolución democrática en Chile ambos se han denominado o se ha hablado de ellos como partidos movimiento decía ya empezamos con la citas porque nos encanta esto de citar pero bueno ya que estamos aprendiendo aquí todos y citando autores creo que es importante decía Gramsci que en ciertos momentos de su vida histórica los grupos sociales se separan de los partidos tradicionales y que en cada país ese proceso es diferente aunque el contenido sea el mismo porque al final es una crisis de hegemonía de la clase dirigente esto aplicado a algo más actual también puede serviros la referencia si queréis leerlo porque además está traducido al español y yo voy haciendo publicidad del libro por todas partes porque creo que es un vibrazo habla de ello de esa desafección y de ese quiebre o separación entre la clase dominante y las clases trabajadoras un escritor francés que se llama Christophe Gulli que lo denomina la secesión de las élites que es pues esa bueno pues las élites viviendo digamos una especie de mundo paralelo en el que tienen sus casas sus empresas sus contratos sus negocios y en un universo paralelo pues estamos el resto de los pobres y la pleno y eso es esa separación entre las élites y el pueblo lo que hace y genera esa frustración que al final desemboca en desafección política porque la gente considera que no está representada o no se siente representada por su clase política ¿no? Si nos basamos en la teoría en el marco teórico para hablar del partido movimiento hay que combinar el enfoque de la democracia radical y agonista del que hablaban los conocidos esto es muy divertido porque yo he estado muchos años viviendo en Francia perdón el paréntesis he estado muchos años viviendo en Francia y de la clau y de Muf con perdón allí no hablaba ni Dios pero entiendo la importancia de los dos autores para la construcción de nuestro partido y creo que está bien citarlos y creo que está bien entenderlos y leerlos aunque llevemos muchos años con ello a lo mejor no está mal ahora desempolvarlos ¿no? y ellos hablaban de democracia radical y agonista ¿no? y a la vez Kiesel hablaba de la noción de partido en movimiento y determinaban cinco factores que hacían que ese o sea que delimitaban esa noción ¿no? el primer factor pues los factores socioeconómicos que había en la sociedad que hacían o que impedían que una mayoría se sintiese representada por su clase política la segunda una ruptura político-cultural y esto es volviendo a lo de antes y volviendo a Gramsci el quiebre entre la estructura y la superestructura o el quiebre entre la ideología y el sentido común otra vez secesión de las élites lo que piensa o dice la clase dominante y lo que reciben los votantes o la clase representada el tercer factor los bajos umbrales institucionales y el cuatro y cinco que tienen mucho que ver con la aparición de Podemos serían acciones políticas disruptivas como por ejemplo el 15M que desafiaban un poco ese relato hegemónico de la clase predominante y el último discursos que antagonizaban con el consenso político en ese momento voy a ver cómo no enrollarme para llegar a donde quiero llegar ¿por qué en el momento el 15M hay antagonismo en España? pues Juan Carlos ha hablado de ello y se ha referido a un profesor clásico por los límites institucionales que fijó la transición podríamos decir que el 15M lo que pedía era más democracia democracia más radical y justamente esa democracia radical lo que planteaba era subvertir las reglas para transformar la realidad llegamos al ¿qué es el Partido Movimiento? pues el Partido Movimiento sería la cristalización de la transición entre una etapa y otra ¿no? y cómo se conforma pues cuando activistas o gente que proviene de los movimientos sociales intenta aplicar las prácticas organizativas y estratégicas de esos movimientos sociales al partido eso implica pues dos cosas la primera algo que nos ha hecho daño por un lado pero que a la vez nos ha permitido nacer y conformarnos como partido que es que la inversión en la estructura organizativa formal del partido es secundaria y lo principal son los aspectos programáticos que por ejemplo Tomás lo comentaba y lo compartía de esas asambleas y asambleas que hicimos poniendo encima de la mesa debates sobre qué íbamos a llevar en el contenido programático del partido es muy importante pero deja en un segundo plano toda la estructura organizativa clásica digamos y luego la segunda parte que puede existir un líder carismático que nosotros lo hemos tenido pero que a la vez tiene que coexistir con una base democrática y una coordinación participativa vale habéis visto como me lo he preparado todo mis apuntitos aquí una buena alumna bueno todo esto siempre obviamente y esto lo vimos hace siete años y me vuelvo a remitir a Mufi a Laclau designando un enemigo común los problemas tenían un único origen un único adversario que en ese momento pues eran las élites y la casta vale y ahora la síntesis las contradicciones y la institucionalización de Podemos como partido movimiento en su origen y el que tenemos ahora es decir ahora hemos entrado en el gobierno hemos entrado en la institución formamos parte de un grupo confederal ¿qué pasa en ese momento? creo que este debate viene muy bien y es muy útil porque a pesar de que es un debate teórico viejo y que siempre hablamos de esto es importante ponerlo ahora encima de la mesa porque ahora podemos hablar de ello desde el corazón mismo desde dentro de la institución Podemos ahora mismo se tiene que mover entre la ruptura y la impugnación de lo que existe ¿no? y la obligación de estando dentro tener que construir una institución que esté al servicio del común y esto por ejemplo a nosotros nos lo ponen a parir por ejemplo sale Yone Belarra o en su momento Pablo Iglesias y dicen vamos a bajar el porcentaje del IVA de la luz y los comentarios son vosotros estáis en el gobierno tendríais que haber regulado la luz prometisteis que ibas a regular la luz y salen miles y miles de vídeos de Irene Montero diciendo que cuando gobernemos la luz se va a regular y el precio de la luz va a bajar vale a la vez mientras que Yone Belarra en el trabajo pequeño y quizá menos visible de negociación dentro del propio gobierno para bajar ese porcentaje del IVA de la luz que es poco marketinero porque al final no vende tanto como decir aquí vamos a pagar todos menos mientras que hace eso sale Pablo Echenique y empieza a hablar de que hay que pedir una empresa pública de energía y entonces vuelve otra vez el discurso de vosotros sois gobierno tendréis que estar regulando bajando el precio y se pone encima de la mesa una cosa que no es fácil de entender porque no forma parte de nuestra tradición política y que tiene que ver con que estando dentro de la institución y repartiendo legalidad porque somos institución a la vez o somos gobierno a la vez tenemos la obligación de poner en duda la legitimidad de ciertas decisiones desde dentro de la institución y eso es muy jodido de explicar Pablo Iglesias diciendo que España no es un país todo lo democrático que debería ser es muy jodido de explicar porque la respuesta es tú eres vicepresidente tú eres el que debería asegurar que España es un país súper democrático dos cosas ahí primero que no somos el socio mayoritario del gobierno evidentemente y segundo tiene que ver con nuestro origen y con el partido movimiento con justamente seguir manteniendo ese discurso de denuncia de ruptura que es lo que nos conforma como partido y a la vez desde dentro porque siempre hemos tenido claro y siempre hemos hablado de Podemos desde esa idea de ganar y ganar en el sentido de gobernar porque a veces cuando hablamos de ganar parece que estamos aquí diciendo lo que más importa es ganar las elecciones y coger asientos que a lo mejor también podría ser una crítica a algunos casos en algunas me voy a meter en el fango a algunos compañeros de Izquierda Unida no no se trata de ganar para ocupar sillones se trata de ganar para gobernar y gobernar porque nosotros entendimos desde el principio que solo gobernando desgraciadamente solo gobernando se pueden cambiar muchas cosas en este país vuelvo y ya termino las tensiones además de esta que estaba explicando de repartir legalidad y a la vez poner en duda la legitimidad desde dentro de la institución hay una tensión obvia que han hablado los dos de ella que tiene que ver con bueno pues entre el partido y los movimientos sociales pues reconocer la autonomía de los movimientos sociales como decíamos y a la vez como partido identificar la brecha y apoyar o impulsar esa desobediencia civil muchas veces se dice que los movimientos sociales van a lo sectorial y que los partidos clásicos van a lo global entonces yo creo que el partido movimiento que somos y que creo que seguimos siendo aunque hayamos entrado en la institución y tengamos contradicciones tiene que ir a las dos cosas a lo sectorial y a lo global por eso es muy importante la colaboración entre movimientos sociales y partido y viene la segunda tensión o contradicción que de esto ha hablado un poco Juan Carlos que es entre el cierre y la apertura misma del partido es decir un partido político para existir necesita recursos esto es así necesita pasta porque si no hay pasta no hay partido político esto que significa pues que hay que estar dentro de las instituciones tienes que tener representación institucional y además una cosa de la que siempre hemos andado muy cojos tiene que ver con la formación de cuadros políticos uuuh cuantos años diciendo una escuela de formación de cuadros políticos porque en Podemos es súper necesaria vale pues si se podrán hacer todas las escuelas de formación y todos los nodos de la red y serán súper útiles y vendrán a apoyar muchísimo esa construcción de cuadros políticos pero vamos a decir las cosas como son y es que los cuadros políticos y técnicos solamente se consiguen entrando en las instituciones y trabajando dentro y viéndolo y eso nosotros en mi caso que he trabajado durante un año y medio en la vicepresidencia con Pablo en discurso y en asesoría parlamentaria lo he visto clarísimamente en los cuadros del PSOE es increíble que es gente que a lo mejor está mucho menos politizada que nosotros que a lo mejor en un debate de estos pues se queda con la boca abierta y no hay que decirte pero es gente que lleva tantos años dentro de la institución que son altos funcionarios ya con una capacidad de negociar de conocimiento de la institución de donde está la coma que te va a permitir después incluir una enmienda que te va a permitir llevarlo al Parlamento y después al Senado cosas que nosotros siempre hemos visto poco y desde la oposición entonces creo que eso también es algo que hay que reconocerle la utilidad y la necesidad y entonces en este momento en el que estamos dentro del gobierno dentro del grupo confederal dentro de las instituciones es cuando la organización muta y deja de ser un movimiento en sí y únicamente un movimiento y se convierte también en un actor institucional creo y esto lo ha dicho Juan Carlos que esa combinación es lo que nos hace lo que nos hace fuertes a lo mejor ahora ¿cómo voy de tiempo? ¿me estoy enrollando un mogollón? no, no, no voy bien por suerte tengo al lado dos personas que hablan bastante entonces puedo alargarme un poquito más y entonces llegamos a la situación en la que es pues Saturno devorando a su hijo y hablamos otra vez de que no es lo mismo sobrevivir a la institución que sobrevivir políticamente y que por tanto bueno pues hay que reconocer que hay tensiones que no tienen solución que son irresolubles y que estamos en una de ellas y que movernos ahí es el único medio para poder estar a la altura y evitar esa desaparición por arriba que tiene que ver con la institución y por abajo que tiene que ver con dejar de estar en la impugnación y esto lo decía un amigo de Juan Carlos que además le va a encantar que le cite que es su aventura de Sousa que decía que el partido movimiento debe contener en sí también a su contrario y creo que en eso estamos muy al día luego así algunas pinceladas sobre lo que han dicho creo que Juan Carlos lo estaba comentando antes hablando de las magdalenas creo que falta mucha cultura de primarias y de democracia interna en España falta también en Francia quiero decir esto es algo que no al final las primarias aquí muchas veces se han utilizado como lo ha dicho él como arma arrojadiza de yo he sacado 36.000 votos y por tanto mi voz vale más que la tuya bueno la democracia interna y las primarias se utilizan para otra cosa tienen que ver con la participación no tienen que ver con a mí me han votado más y por tanto yo tengo una voz más alta creo que en el momento en el que caemos en ese error estamos traicionando a nuestra propia idea de origen que es precisamente participar y colaborar todos en esto ¿cuál es el problema con el que nos encontramos? habiendo asumido que estamos en esa tensión pues que ahora a día de hoy la democracia representativa está monopolizada por partidos que son anti-movimientos sociales ¿no? ¿para qué el Partido Popular va a convocar si gobierna va a convocar por ejemplo yo que sé al G5 a todos los movimientos ecologistas a debatir y a poner en marcha una ley si puede perfectamente hablar con las cuatro empresas de turno y decir vale esto es lo que tengo que legislar no convoca ningún movimiento social ¿no? entonces la democracia participativa perdón representativa está monopolizada por partidos que son anti-movimiento y a la vez la democracia participativa por movimientos sociales que sigan siendo en muchos casos anti-partidos entonces creo que eso es algo que lleva tiempo y tiene que ver también con esa tradición política que está todavía por construir pero a día de hoy hay poca vinculación entre lo representativo y lo participativo y voy a la conclusión creo que es importante que tengamos en la cabeza una cuestión ahora mismo que es que en 2015 Podemos respondió a un hecho a una situación que era la de la indignación Podemos nace en reacción a la indignación ciudadana ahora después de una crisis de la pandemia de dos años y después de todo esto de lo que hemos venido hablando de la secesión de las élites la separación entre las clases dominantes y las clases trabajadoras nos encontramos en una situación en la que hay desafección política y no por la política en sí sino porque porque lo estamos viendo aquí aquí estáis todos en este debate estamos todos en realidad es raro decirlo pero a todos nos gustaría participar en una redacción de un programa o saber qué es lo que va a pasar en nuestro barrio con la acera de enfrente o con la acera del otro lado entonces no tiene que ver con esa desafección política no tiene que ver con la política en sí sino que tiene que ver con la forma de hacer política y creo que el reto principal que tiene ahora Podemos es que igual que en 2015 contestó a la indignación contestar ahora esa desafección política Podemos tiene que ser un partido que sea flexible que se adapte y que escuche no puede ser un partido monolítico un partido clásico como los que hay en España porque no nos representa no tiene que ver con nosotros y a la vez tampoco somos un movimiento social entonces ni partido al uso ni asamblea lo que tiene que ser es un proyecto un horizonte una serie de objetivos que vayan cumpliéndose y que se vayan coordinando entre los dos espacios y aquí lo dejo Si hemos planteado tesis antítesis y síntesis creo que la tesis tiene el derecho a a réplica Bueno en realidad preguntas preguntas incluso para que discutamos y debatamos y preguntas sobre acuerdos porque yo creo que aunque ha habido un cierto debate si más partido o más movimiento pero en el fondo estamos todos de acuerdo lo que no está tan claro es en la proporción y sobre todo en el método más concreto en el discurso de que hace falta juntar partidos es evidente que hace falta juntar partidos sino para que hemos estado luchando algunos contra una dictadura eso no es la cuestión a la que yo venía yo me siento en ese sentido le has llamado misioneros patológicos yo diría Lorca Lorca ya ya pero Lorca pues con mucha más razón yo me siento misionero esquizofrénico que es mucho más no sé si es lo mismo que patológico pero bueno por un lado soy Géminis por otro lado soy gallego y por otro lado pues vivo en América Latina y en un pueblecito de 1700 habitantes es decir tengo la cabeza completamente partida o sea que no me preocupa en absoluto estos líos entre partido y movimiento o sea entiendo que se pueden conciliar y además voy a poner de nuevo experiencias para que no para que no quedarnos en un debate básicamente teórico es decir hombre hay liderazgos para salir en la tele continuamente y hay otro tipo de liderazgos colectivos digamos corales incluso yo diría que consisten en aquello que decía un señor de México de que hay que estar mirando al último de la fila porque si no la fila se va quedando atrás y uno va corriendo delante y no se entera que la fila se quedó entonces de alguna manera yo entiendo que herramientas hacen falta herramientas bajar al nivel de herramientas y con el riesgo de equivocarnos yo no sé llevo 20 o 30 años equivocándonos pero bueno en los sitios donde hemos trabajado los barrios pequeñitos es del estado español donde saca más Podemos sin ser yo de Podemos pero si hay un entusiasmo de la gente porque hay que votar a lo que sea que le dé por saco a ese enemigo que dicen la Clau and Company que hay que señalar de alguna manera me parece que el partido y el programa es necesario yo por lo menos no conozco experiencias ninguna en el mundo que no pero si conozco experiencias y conozco una de un país de 32 millones de habitantes por lo tanto no muy pequeñito donde por primera vez un partido comunista ganó el poder de ese estado en elecciones en los años 50 cosa que ustedes no conocen seguramente y conoce muy poca gente porque no interesa difundirlo porque hizo la reforma agraria porque hizo la alfabetización total de ese estado y donde ahora tiene un sistema en donde existe el partido bueno perdón existen dos partidos comunistas peleados porque si no esto no sería serio existe un partido nacionalista de allí y existe un partido de raíz un poco más cristiana porque es una zona donde estuvieron colonizando los fertunes total hay un frente democrático de izquierdas que es una especie de un frente vaya que gana regularmente las elecciones y las vuelve a perder etcétera desde los años 50 para acá pero desde el año 96 se les ha ocurrido una cosa muy ingeniosa hacer asambleas pequeñitas descentralizadas para planificar eso que decías tú hay que planificar y tienen también expertos los expertos son unos señores que como la jubilación en ese país que es del sur se jubilan a los 50 años porque a los 60 y a los 70 ya están más que muertos pues entonces son los expertos que han trabajado en no sé qué y no sé qué otras cosas viejitos vamos a suponer como yo que están asesorando esas asambleas y esos partidos de manera que hay tres inteligencias que se cruzan la inteligencia del partido ejecutiva etcétera etcétera la inteligencia de los expertos veteranos recuerdan aquello de los sabios de las tribus primitivas que tenían ya una sesera para decir algo así como si pudiéramos tener a Beiras y a Anguita y a otras seres y a decir un poquito de calma muchachos que vais ahí etcétera bueno pues un poco esa sabiduría también que es otra inteligencia y la sabiduría de la gente común de la calle que también es importante a lo mejor hacer asambleas aquí es más complicado has dicho el país has dicho qué país no he dicho el país es para fastidiar simplemente para que lo tengáis que buscar es decir por cierto hay una compañera que me dijo yo quiero saber dónde se hace más participación en el mundo ¿sabes inglés? sí pues vete para allá se fue para allá se vino con toda la documentación y ha escrito un libro ¿lo puedo decir que el país? sí sí ¿lo puedo decir? sí sí lo puedo decir Kerala es Kerala de la India 32 millones de habitantes y Rosa Pinto ha escrito ese libro yo te la ayudé también un poquito sobre ese tipo de por cierto no es un país de esos pobrecitos 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 los de la India no como Porto Alegre y Río Grande en Brasil es la parte más desarrollada de la India y la parte más desarrollada en el caso de Porto Alegre económicamente también de Brasil o sea no es una cosa folclórica para entendernos sino que es una cosa donde el grado de alfabetización es altísimo el papel de la mujer en la India es una mierda pero en Kerala uno puede ver mujeres en moto y mujeres diputadas etcétera etcétera y todas esas cosas no voy a insistir en eso porque me vais a decir no es que este viene al tercer mundo pobrecitos no en Oregón oiga en Oregón hay sistemas y métodos muy concretos para que la gente tome decisiones públicas y los señores y señoras de los partidos de Oregón se tienen que ajustar a lo que dicen en ese sistema en Irlanda que tenían un problema como se sabe ha habido un sistema en donde la sabiduría popular de expertos y una selección una muestra de gente de la calle ha tomado una decisión sobre los derechos sobre varios derechos de la mujer es decir el sistema de juntar el sentido común de la calle que se puede hacer aquí incluso en el tiempo de Carmena pudimos intentar hacer una asamblea de mil personas en el patio de Cibeles que no hubieran 500 pero por otros fallos pero discutimos con 500 personas durante toda una mañana y sacamos conclusiones de programa para de programa porque el programa también es bueno lo único que digo que el programa siempre sale el mismo o muy parecido y que el problema entonces hay que poner es dos pies el partido el programa y el otro pie que es el entusiasmo de la gente porque se sienten protagonistas desde abajo haciendo las cosas y el sentirse protagonista desde abajo no es una cosa que alguien de arriba con pedagogía dice usted tiene que sentirse protagonista no funciona así la cosa la gente se tiene que sentir protagonista porque es protagonista no porque se lo diga alguien porque realmente consiga pequeños avances pequeñas cuestiones en el pueblo ese donde yo estoy pues que hemos hecho pues echar un club privado que lo tenían los tipos de tiempos de Franco y hemos rodeado todo el pueblo porque había ese sentimiento y le hemos dicho nos metemos en tu piscina y esto se hace público y con el ayuntamiento de la laguna y con el ministerio de transición ecológica lo hemos hecho público y de aquí se hace todo esto peatonal y se hace todo esto a base de que de movimiento social que no es incompatible insisto con los partidos políticos la gente de los movimientos sociales no estamos diciendo los partidos políticos son una mierda no son necesarios pero oiga que no se le suba la cabeza que son una tercera parte de la inteligencia o la cuarta parte de la inteligencia si los partidos políticos tuvieron una inteligencia para comunicarse que es una función necesaria en un mundo como este si los partidos políticos tienen otra inteligencia para ejecutar que como has dicho muy bien Eli una cosa es ejecutar y otra cosa es comunicarse que son cosas muy distintas y son inteligencias muy distintas si los partidos y los movimientos el movimiento partido partido movimiento tiene otra gente para construir estrategias desde abajo donde la gente se sienta protagonista y si esta cosa de movimiento partido plataforma no se que tiene expertos que también son necesarios que también estoy de acuerdo para asesorar para formarse para asesorar pues eso es lo que hay que hacer uno no puede saber de todo uno sabe de lo que sabe y de lo otro no sabe entonces mire yo nunca he sido ejecutivo en ningún gobierno y cuando me han pedido que vaya en una lista he ido el último de la lista de izquierda unida de por Madrid ¿por qué? porque quiero ir el último eso lo aprendí con Paco Fernández vamos los últimos nuestra función no es estar ahí representado nuestra función es cómo se pueden hacer las cosas de otra manera eso es lo que de alguna manera les quería comentar nada más y luego entramos en más cosas vale pues muchas gracias solamente una una idea y os damos la voz para lo que queráis comentar o preguntar John E. Belarra ha insistido mucho últimamente en la necesidad de que los militantes de Podemos como misioneros patológicos es decir como gente que ha entendido que somos la fuerza política necesaria no solamente en España sino en Europa y que no es gratuito que nos estén mirando de prácticamente todo el mundo porque somos la fuerza política que está en niveles de gobierno en la cuarta economía del euro siendo una fuerza política claramente que quiere superar el capitalismo que es republicana que es radicalmente feminista que tiene un compromiso con la ecología que va más allá de los chuletones al punto imbatibles etcétera entonces John E. Belarra está insistiendo mucho en que tenemos que ser militantes de esa fuerza partidista y movimentista y comunicadores porque ahí estamos chocando con un problema que para mí es quizá el más relevante que tiene que confrontar el partido en movimiento porque estamos luchando contra un sentido común que es conservador si buena parte de los que sois más mayores no mira a nadie pero que a veces podéis caer en la melancolía de las dificultades de pelear contra los malos es decir que en otros momentos de la historia estaba claro quiénes eran los malos en cambio ahora pues es como una cosa como más guabinosa que dicen por ahí por el Caribe más que se desliza que se escapa entonces claro cómo luchamos contra un sentido común que es conservador cómo luchamos contra un sentido común que es consumista cómo luchamos contra un sentido común que quiere irresponsabilizarse de lo que le toca que es lo que finalmente supo captar con ese egoísmo tan propio de la derecha y de la extrema derecha Ayuso en las últimas elecciones fijaos hay un problema que tenemos enfrente muy difícil de solventar y os citamos otro autor porque claro joder Gramsci era un es que hubo un momento en donde los dirigentes de la izquierda también hacían tarea intelectual y escribían constantemente y hacían libros y leían todo el rato y ahora parece que si citas un autor eres sospechoso lo más que puedes citar esa moto ¿cómo se llama el idiota de motos es el del hormiguero? pues Bob Yesop que es otro marxista inteligente todos los marxistas inteligentes fijaos son los que repiten esa frase de un venezolano perdón por citar a Venezuela Ludovico Silva que decía que si todos los loros fueran marxistas serían marxistas ortodoxos ¿no? entonces Bob Yesop que es un marxista que no quiere ser un loro sino que va mucho más allá él es un tipo que nos ha enseñado que siempre siempre heredamos el Estado siempre nosotros estamos en el gobierno no tenemos el poder ¿qué coño vamos a tener el poder? el poder lo siguen teniendo los que apoyan al PP y a Vox y los que intentaron construir a ciudadanos esos son los que tienen el poder nosotros tenemos el gobierno y fijaos con las dificultades que hasta la derecha va a decir que el último bastión contra la decisión democrática de este pueblo de que haya un gobierno del PSOE y de Unidas Podemos son los jueces y por tanto fijaos dice Bob Yesop que al heredar el Estado el Estado tiene una serie de inercias que es muy difícil solventarlas que es un error decir que el Estado es un coche que te montas y lo doblas a la derecha o a la izquierda no es verdad a la derecha lo doblas con una mano en que a la izquierda con las dos manos y no dobla y no dobla y por tanto fijaos uno de los problemas que tiene el partido movimiento es que tiene que meterse en un Estado que es hostil para intentar conseguir cosas que si no te tumban como por ejemplo que el Consejo General del Poder Judicial respete la Constitución ha habido un error durante mucho tiempo Tomás y yo me he enfadado mucho y tuve una discusión con él fea con John Holloway no contigo no con John Holloway un autor marxista también inteligente irlandés si mal no recuerdo pero que está fincado en Puebla en México que escribió un libro influyentísimo que se llamaba cambiar el mundo sin tomar el poder donde él planteaba que el Estado era según esa lógica de Marx donde se sienta el Consejo de Administración que rige los intereses conjuntos de la burguesía y como el Estado es un Estado de clase no tenemos nada que hacer ahí nuestra vida es en los movimientos sociales vaya maldita estupidez y la gente en la calle protestando y la derecha y los que decían que eran de izquierdas gestionando el Estado mexicano haciendo lo que les daba la gana los zapatistas se han dado cuenta en las últimas elecciones ya se presentaron a las elecciones metiendo la pata por cierto metiendo la pata sobremanera y diciendo que López Obrador es igual que la derecha dices tíos pero bueno da igual pero se han dado cuenta de que tienen que presentarse a las elecciones ¿cómo logramos pelear contra el Consejo General del Poder Judicial tomado por la derecha y la extrema derecha? fijaos que la derecha tiene una policía patriótica es decir comisarios que se cargan la constitución y trabajan para la derecha tienen una policía patriótica tienen unos medios de comunicación patrióticos desde Ana Rosa hasta todo el resto y tienen una justicia patriótica entonces entrar en el aparato del Estado se convierte en una obligación siendo conscientes de los riesgos que hay detrás y fijaos uno de los elementos centrales por eso citaba a Yone Belarra cuando ella está insistiendo en que no basta con militar sino que también tenemos que comunicar y eso fijaos nos convierte a cada uno de nosotros según ese mandato que insiste Yone Belarra en ser comunicadores y es una cosa que yo le he hablado mucho con Pablo Iglesias la frase aquella de Alfonso Guerra prefiero un minuto de televisión antes que 100.000 militantes que estupidez necesitamos el minuto de televisión y los 100.000 militantes porque si no los mensajes de la televisión no cuajan no se sustentan si esos mensajes no se convierten en poder municipal en poder autonómico no se traducen en nada entonces fijaos es una tarea claro de una pelea contra enemigos muy poderosos no pedimos dinero a los bancos es que es muy complicado liberar a gente para hacer esta tarea si no pedimos dinero a los bancos es complicadito y queremos fijaos todo y a menudo hay mucha gente que quiere militar en la izquierda como si estuviera en Disneylandia no estamos peleando contra canallas que nos intentarían fusilar si pudieran yo no me engaño al respecto pero ya lo han dicho estos militares que les pillan el chat nos fusilarían nos fusilarían sin ningún tipo de problema y por tanto fijaos la enorme tarea que tenemos y por eso y con esto termino algo que hemos hecho muy mal en Podemos terriblemente mal es que no nos hemos cuidado entre nosotros nos hemos maltratado constantemente nos hemos odiado hemos repetido aquello que decía el canalla italiano como se llamaba Andreotti que existen amigos del alma buenos amigos amigos conocidos enemigos enemigos terribles y compañeros de partido ¿no? no nos hemos cuidado entre nosotros no nos hemos respetado entre nosotros y coño si la tarea es tan descomunal que tenemos que pelear como si fuéramos casi el último samurái contra el ejército estadounidense y el ejército del emperador y encima nos hacemos putaditas entre nosotros no nos queremos no nos cuidamos miércoles es complicadito aguantar y por eso fijaos en la idea del partido movimiento también tiene que haber un elemento de cuidado y por eso yo estoy contento con la incorporación en la dirección del partido movimiento de tantas mujeres porque la mujer incorpora otra lógica estuve antes de ayer en Atapuerca me regalaron la vida me ha regalado que uno de los codirectores de Atapuerca me enseñara aquello dos de los directores de Atapuerca una cosa espectacular de estar allí con gente que hace un millón y medio de años un millón y medio de años estaban construyendo un hacha y nos decía uno de ellos Ciudad Carbonell como toda la experiencia humana va dejando memoria incluso biológica nuestro comportamiento y él planteaba que en toda su metodología cuando las mujeres la posibilidad social permite que os reunáis lo hacéis diferente de los hombres que es una de las cosas que ha estudiado él que no mira como nosotros los últimos 50 años sino que mira 300.000 años 400.000 años hay una memoria femenina que cuando la posibilidad social permite que os reunáis os reunís diferente a cuando nos reunimos los chicos y por tanto ahí se abren elementos que permiten no que haya mujeres que como decía José Luis San Pedro de Margaret Thatcher tiene más cojones que el caballo de Espartero pues vaya aquí quiero yo que una mujer gobierne si luego me monta la guerra de las Malvinas no pero con las posibilidades sociales de una dirección política de mujeres que permitan ya digo esa memoria incorporada desplegarla de otra manera el partido movimiento también tiene otra posibilidad porque incorpora algo que no incorpora el partido que está militarizado nosotros hemos irrumpido en la política española militarizados como maquinaria de guerra electoral para poder abrirnos un hueco entre el PSOE y el PP con unos medios de comunicación de ellos disparándonos flechas por todos los lados intentando matarnos civilmente y al final fijaos como decía Borges de tanto pelear contra el enemigo en algunas ocasiones nos hemos terminado pareciendo a ellos y por eso fijaos el señor Esquive recto en renglones torcidos y la salida de Pablo Iglesias ha permitido una sustitución en el partido que permite que realmente seamos del partido movimiento que no hemos sido carajo bueno seguro que queréis alguno preguntar algo o comentar así que adelante el que fue fue el anterior director del Instituto 25M bienvenido Federico bienvenido una pregunta ¿por qué la gente que provenís de extradición marxista tenéis este problema tenéis el pecado original de la vanguardia del proletariado y todas estas cosas aquí en este país hubo un partido movimiento que era la tradición franquista la CNT el funcionamiento que no se planteaba todos estos masturbación mental a ver soy más viejo así que yo creo que hay dos cosas que no son tan simples uno que la tradición anarquista que la tradición anarquista no solamente muy respetada porque mi compañero es anarquista sino porque cuando en el frente popular necesitó meter estar en el gobierno estuvo me explico y cuando se planteó en las anteriores elecciones al 36 las anteriores no votar la cagamos entonces los anarquistas por ahí tienen un tipo de razonamiento muy útil entiendo yo y los que venimos de tradición marxista no todos venimos de la vanguardia ni del vanguardismo y algunos incluso yo estaba en una vanguardia vamos contra la lucha contra Franco pero luego ya en democracia uno se da cuenta de que las cosas van por otro camino que Juan Carlos y Lili etcétera han dicho también y entonces ahí hay que ir a una cosa que también le gusta mucho a Juan Carlos y a Boaventura que es ser de retaguardia yo lo he dicho antes un poco en ese sentido de ser el que va delante de la fila mirando al último de la fila y eso también es me parece a mí un cierto marxismo digamos ¿no? antes decía yo por ejemplo que Lenin estaba muy bien pero Lenin fíjate en la revolución rusa por consejos también de Kruzkaya puso a Kropotkin de libro de texto para que se aprendiera cómo se podía hacer la revolución urbana digamos y territorial de la URSS es decir cuando uno toca poder y tiene que gestionar se deja uno de chorraditas de estas de si tú dijiste en el día tal no sé qué citando a fulanito y el otro dijo a no sé quién y tal y cual que esto es muy de varones y más de profesores universitarios por desgracia pero la gente del común razona de otra manera y yo eso insisto desde muchas tradiciones hay un experimento de Jordi Évole que ustedes habrán visto en la televisión con el conflicto catalán que es muy difícil cuando agarra 5 o 6 mujeres mujeres importante de Cataluña y otras 5 o 6 de Andalucía y las traspasa de un sitio a otro para que hablen entre ellas para que el sentido común de base hable de un sitio a otro ellas encuentran seguramente una solución mejor al conflicto catalán que los políticos que están en la otra mejor dicho los políticos son los que lo tienen que ejecutar por lo tanto una inteligencia es la de esas mujeres otra inteligencia es la de los políticos que le tienen que poner ley y no sé qué y aparato administrativo y otra sería de expertos en mediación que pudieran hacer eso pero lo primero que se lanzó cuando alguien habló de una mesa de negociación ¿cómo que hay que negociar? me explico la democracia representativa muchas veces está en contra frontalmente de que haya una democracia participativa deliberante y construida desde abajo y eso lo tenemos que incorporar no exigiéndoselo al Estado solamente sino empezando por la casa de uno esa es mi opinión Manuel Sacristán buen traductor de Granchi y buen marxista si alguno hay en este Estado trataba de encontrar las varias internacionales juntarlas la anarquista la socialista y la comunista yo creo que en esa tradición hay más de un marxista que estamos en ella pero siempre desde la retaguardia no tanto desde la vanguardia más cosas aprovecho para decir que los ecologistas las feministas los pensionistas adelante vale a ver pues han tocado muchas cosas por aquí y sencillamente lo que no nos paramos voy a empezar por el compañero porque cuando he ido a la artista y junto a la compartir el movimiento algunos dejo una bomba pero bueno y seguimos hablando de los mismos frentismos y masismo y un montón de cosas que han ido saliendo de Evo de antiguas políticas y demás pero sí que me gustaría por lo menos para poder sacar algo en claro más concreto buscando esos ejemplos de partido del movimiento ¿qué os parece lo vemos un poco desde fuera ¿qué os parece hacer desde la izquierda a ver chale antes de que digamos al final en torno al supuesto al general o que hay un partido de Otepe o de lo que estamos viendo ahora con la juventud de Canaú que también en principio no se basan tanto en los de datos y sí que le ponen el municipalismo y la participación que no es distinta de hecho vamos a poner las hambreas en el político de Ivo donde solo un voto a Guayabana no va más y gracias gracias ¿queréis hacer más preguntas y más intervenciones? yo no tenía una poesía pero es que no sé si va a dar tiempo porque no quiero que se pase el arroz no sé si Monedera me deja de hacer la obra la veo que es larguísima tú hombre es que yo soy escritor podías hacer un soneto cabrón es una cosa así como llevadera yo soy escritor que me veo Madrid es hermosa pero desde que llegó el COVID se torció la cosa conocía dragones que desean marcones y gracias a Podemos pude cambiar mi vida nos pudimos hundir y nos vamos a levantar nos hicieron competencias crearon un ponemos de derechas que no saben ni gobernar Ciudadanos está en el mar Ciudadanos está tan mal que desapareció bajo el mar es el fin del mundo crearon un odio tan profundo que la derecha cae en el hoyo y Podemos está en el podio sube al podio en el podio con la medalla de oro Podemos medalla de plata PSOE medalla de bronce más Madrid porque los ciudadanos quieren ver un mundo feliz quitarse la mascarilla y poder sonreír como no Ayuso se cree enfermera y lo único que sabe es hacer supositorios para dar por culo en primavera como el partido popular está lleno de tanta mierda y lo único que hace es difundirlo por la tierra Mónica García tuvo que enseñar en qué consiste la sanidad y lo único que hizo fue acusar a la izquierda de un sabotaje en el general lo que estamos lo que aguantamos y tenemos que aguantar y más ahora que nos toca vacunar en el general tengo miedo de transformarme en un animal prefiero que me vacune Lili antes que me vacune Isabel Díaz Ayuso porque seguro que me va a dejar como un puto pitufo nada que envidiar a la vanguardia revolucionaria rusa del 17 más yo ya se va a ser mucho que le voy a comentar lejos y le voy a hablar que le vamos a tener seguida a la gente y no a la vanguardia no, o sea en su parte no se va a faltar tanto tiempo en esta casa me afecta mucho por la enamorada pero bueno siempre que vuelvo me acuerdo de una cosa y es que este partido tiene vocación para plantearse a veces cosas imposibles a veces cosas incomplicadas acabo de solicitar una cuarta que se tiene una tesis cuántica que este partido quiere ser contra el corpus y yo después de seis años me pregunto con todo el respiro me parece la mejor idea el hecho de que seamos un mejor partido o sea que seamos un buen partido antes que seamos un partido cosa que yo viviendo todavía no sé que puede hacer o sea yo como secretario de organización como militante de losís me pediría a Podemos que fuera un buen partido y la otra cosa es que no puede ser o no sabe ser todavía o no podría ser yo sé que tenemos vocación que al ser una cosa voy a meter a hacer una cosa y luego voy a demostrar pero yo veo una tradición marxista pero también marxista y ahí creo que sí creo que hay cierta virtud cierta inteligencia de cómo se ha resuelto la tesis del partido y el movimiento pero sí es que iría a este partido que fuera un buen partido digo que fuera otras cosas también pero le pediría que empezara por ser un buen partido yo creo que como militante a mí se quedaría una reflexión si se lo pediría en carenidad gracias eso decía mi madre hijo búscate un buen partido más yo quería comentar una cosa me ha preocupado un tema que me vengo guardando en el que os lo he escuchado que era el tema de los cuadros políticos y los técnicos solamente se consiguen estando en la institución yo estoy de acuerdo en una parte los cuadros políticos institucionales y los técnicos obviamente no se hacen de otra forma pero creo que tenemos una gran tarea de formación de cuadros organizativos a niveles no solamente de institución sino también de trabajo en los que he sido por ejemplo en la Junta Municipal en los pueblos de diferentes historias creo que eso también lo tenemos que hacer y que es una tarea que deberíamos tener como parte de nuestra militandia cada uno de los militantes activos que estamos y de las militantes eso yo creo que no nos lo hemos planteado y lo deberíamos hacer a nivel general gracias pocos caballos en la provincia la primera esencialmente no ha quedado ni poco tan poco tan poco tan poco que a nivel sí con lo que queríamos tampoco nos estudiamos en el mayor símbolo en el mayor la cabeza representativa llegada al consejo nos hemos permitido que le vayan todos los días durante todos los días durante varios meses a la posada de su casa desde aquí quiero dar las gracias a la gente que fue a hacer frente para poder cuando menos testificar por si fuera necesario hacer un juicio de esta especie y por otro lado tengo la impresión de que en un momento acaminado hemos perdido el debate antes quedamos nosotros a los que podíamos aclarar de la ciudad de la mesa ahora nos toca hablar de esto ahora nos toca hablar de lo que yo y todo en qué momento vamos a empezar a hablar de la subcontratación en qué momento vamos a empezar a hablar del trabajo de la casa ese momento será el que volvamos a trabajar y será el momento en que pongamos lo que de verdad hace importancia de un mensaje y contra eso podemos poder tener esa cifra gracias yo quería acercarnos en el último momento que has hecho que decías que cuando el viento cesa o para se abran las olas el movimiento es eso es lo mejor decirlo con los tres meses y bueno pues no es muy bueno el viento efectivamente para pero no cesa nunca entonces mucha gente sigue soplando y se produce esa desmarea esta pareja que se ha volvido que hace su erosión en la sociedad y aquí estamos gracias a eso humanamente y luego pues bueno y también aunque para que hagan alegría con la apariencia de Podemos supuso también que la perdida automáticamente de todo el movimiento en la calle salió Podemos ganamos un punto de institución y perdimos la calle y bueno tenemos un programa muy muy potente y nos van a lanzar mucho los fratíes echar los bronzas y ahora hay que regular la calle es activismo es el movimiento porque al final nuestro movilidad es solo movimientos sociales y voy a triunfar también así es que asustamos la votante porque no nos ponemos la votante como una declaración con otra que se asustamos pues a votar estas artistas que no votan no voten o sea que más pueden pedir algo tenemos que mejorar está claro para captar más voto si es verdad que somos una máquina electoral básicamente pero venimos mucho de los movimientos sociales muchas veces no sabemos el frente a vida se movilizó gracias a 15 años porque muchas veces estuvo sojando despacito o pausado durante 80 años si no lo seríamos y por último quiero haber que indicar a la madre de David para el artículo de los chichos a la banca de la verdad ese es el nombre completo vale respondemos ya empezamos a responder o no sé queda alguna queda alguna alguna chica Guillén alguna chica Guillén alguna chica ¿ya que estamos? la ley que termina además ¿ya que todos hombres? ¿o qué? todos hombres creo que lo que habéis es quizás la parte más clave de evaluar cuando nos recorrectamos con toda esa gente que decepcionamos cuando tuvimos que correr para sobrevivir para entrar a instituciones y demás creo que creo que cuando la gente debe la su confianza y su fe en alguien el peligro de decepcionar es enorme y creo que haríamos mal en no reconocer que lo hemos hecho que planteamos una herramienta democrática y emancipatoria que les echamos a las manos en esta carrera loca por el tratamiento de poder que nos permitieran sobrevivir porque éramos incapaces creo que de libertar ciertos ámbitos de decisión y creo que ahí hay que haber un proceso de reflexión profunda y para representar con el poder popular como le dijo Pablo Echerique a follar se prende follando y la cosa pasa por participar en vincars creo que no sé si nos han faltado muchas escuelas del movimiento popular o participar un poquito más de los movimientos que ya están en marcha pues la rueda no se inventa ya está inventada y creo que nos falta un poquito de calles desde la burbuja el compañero de la experiencia de Eustralandría y la experiencia de Eustralandría que hizo que Javier fuera vanguardia frente a Uribe Matasuna que se quedaba atrás por momentos fue básicamente estar en todos los sitios participar en todos los movimientos ser vanguardia pero no ser vanguardia riniendo a la gente contándoles como son las cosas o dándoles unas chapas sino que se nos han disfrutado y trabajar para poder ser vanguardia y eso les llevó bueno les llevó también a lo que le va porque si los tuvieron que cargar en cierto momento pero la cuestión es que para ser vanguardia o para tener ciertos protagonismos creo que debemos pasar a ser la bocujita y replantarnos sencillamente porque la ilusión perdida se reconecta con trabajo con implicación y con que creo que ha sido habiendo y creo que he partido pero hagamos autocrítica también de lo que hemos fallado para recuperar ciertos entrar un poco el tema de la juventud porque yo creo es mi opinión que para montar un partido en condiciones primero la juventud tiene que estar concienciada de ello o sea yo soy estudiante de la facultad de derecho en Valencia y muchas veces escucho que a mí la política no me importa que no sirve para nada tal eso se reiteran muchas veces y yo creo que para montar un partido en condiciones primero hay que mirar ese problema de ese desencanto en la juventud que yo creo a mi entender que es mi ámbito es bastante grande muchas gracias claro ¿quién empieza? como queráis empezar a hablar por allí como ellos van a hablar más empiezo yo y contesto cositas que me he ido apuntando porque hay un montón de cosas tema la cupi o tegui como ha venido muy bien que hablase Guillén que de hecho yo iba a decir que os podía contestar él que es compañero del partido también y que es Navarro pero es Euskaldun pues creo que ya ha dado una clave importante el tema era municipalismo versus liderazgo ¿no? yo creo que sin entrar mucho en esto porque no vamos a abrir ahora un debate aquí sobre el tema creo que son dos fuerzas políticas que han utilizado herramientas diferentes entonces eras tú el que preguntaste ¿no? ¿quién preguntó? es que te estoy mirando a ti y igual no eras tú vale perdón dos fuerzas políticas perdona dos fuerzas políticas que utilizaron herramientas distintas en dos momentos diferentes ¿no? o sea por ejemplo cuando estabas hablando de ello estaba pensando en el pacto de la jurianía y el movimiento de Bildu de asumir que tenía que presentarse como actor político y participar del juego democrático digamos y a la vez me venía a la cabeza el vídeo de la CUP cuando sacaron representación parlamentaria y miré ya veí dentro del Congreso de los Diputados haciendo un poco como este rollo punky de uy yo dentro de la institución saboteando la institución que luego se ha dado la vuelta a la tortilla ¿no? porque mira qué parlamentaria más buena tienen y resulta que desde dentro de la propia institución pues quizá la CUP tiene más altavoz creo que es complementario con su trabajo municipalista ¿no? y obviamente el papel de Otegi como persona que representaba claro y que bueno que representaba el movimiento vasco pues creo que fue fundamental y que es difícilmente comparable ¿no? con el movimiento municipalista ser un buen partido y no un partido de movimiento y se lo digo a Federico yo soy jacobina entonces a mí todo lo que tenga que ver en general con la democracia interna es un trabajo de aprendizaje que llevo haciéndome a mí misma durante muchos años creo que no es contradictorio ser un buen partido y no renegar de lo que en el fondo hizo que que naciésemos ¿no? y que Podemos se constituyese se puede ser un buen partido y seguir combinando estar entre esas dos aguas de partido movimiento no es contradictorio tener una estructura territorial asentarse tener representación en todos los municipios en todas las comunidades autónomas tener incluso una línea concreta de partido ¿no? que a veces o sea podríamos pensar es que si eres partido movimiento a lo mejor no tienes clara la línea política del partido y al final todo es debatir no bueno se puede debatir y puede salir la línea política del partido y de ahí todos podemos tirar a una y seguirla entonces creo que no es contradictorio aunque sí estas cosas un poco hippies ya digo que por ejemplo mi madre antes de venir aquí me ha preguntado ¿qué narices es un partido de movimiento? o sea dejados ya de partido de movimiento poneros a hacer partido que es lo importante y en eso estamos formación de cuadros ahora sí ¿eras tú? vale sí estoy totalmente de acuerdo contigo o sea yo lo decía en el sentido en el que bueno no es sencillo entender el estado si no estás dentro del estado aún sin el poder estoy totalmente de acuerdo pero es la mejor manera de entenderlo pero sí claro que dentro de la estructura de partido hace falta mucha formación cosas como estas estoy totalmente de acuerdo contigo incluso militantes formando a militantes y esto tiene que ver con que lo había apuntado aquí antes lo que decía Guillén de que hemos decepcionado como fuerza política y que prometimos una historia de participación y en la que los círculos tenían un papel muy importante que no hemos sido capaces de cumplir creo que eso también tiene que ver con convertirse en un partido de verdad y entender también cuál es el papel y el rol de la militancia muchas veces hemos quizá en lo que sí que hemos pecado es en decirle a nuestros inscritos y a nuestros militantes que ser un militante en Podemos significaba tocar así levemente con el dedito poder cuanto más hable con Juan Carlos Monedero cuanto más hable con Pablo Iglesias más militante soy no la militancia es una estructura paralela y coordinada con el partido que tiene que empujar ese espacio ese partido político y el trabajo en sí de ser militante es algo que viene de los partidos clásicos y que es algo que tenemos que aprender a ser porque no tenemos ni puñetera idea algunos sabréis muchísimo más que yo yo no he sido militante no he sido militante antes de entrar en Podemos no he estado en ninguna organización política antes bueno he apuntado muchas más cosas pero no voy a estar aquí tres horas y seguro que ellos pueden responder más y mejor así que gracias ¿verdad Tomás? venga a ver yo solo voy a hablar de organización o mejor dicho de autoorganización porque es lo único que me interesa yo de otras cosas no sé mucho y de lo que sé por mi experiencia pues les puedo les puedo comentar en cuanto a lo de Otegi bueno hicimos el presupuesto participativo de la provincia de Guipúzcoa con ellos pero la verdad que de municipalismo no tenía mucha idea o sea aquí entre nosotros Goraeta y poco más es decir los que saben de municipalismo son los de la CUP en Cataluña saben un montón yo he trabajado muchos años con Carle Riera Carle Riera aplica esta metodología para sus fines que no son los míos de ninguna manera pero que duda cabe que durante muchos años han hecho un municipalismo realmente metodológicamente muy bien organizado y eso les ha llevado a construir una base social militante eso que hablan ustedes de que hay que hacer formación pues ellos han hecho formación por la práctica haciendo municipalismo de verdad y luego bueno está todo el otro rollo etcétera etcétera que es un follón de tres pares de narices no voy a entrar ahí porque me alargo mucho pero a mí me parece que municipalismo va por ahí municipalismo se empezó también en el en el 2015 pero bueno ya sabemos a dónde ha ido la la historieta de una manera de una manera o de otra vamos y también por falta de herramientas por no aprender de las herramientas que ya están inventadas en Sevilla hicimos los presupuestos participativos tipo Porto Alegre bueno y salieron bastante bien participaba un 5% en Badalona igual participaba un 5% ahora llegaron los listos de turno al municipalismo incluido Madrid el 1% sin ejecutar entonces dices os habéis cargado con los presupuestos participativos compañeros y compañeras esa es la sensación que tenemos muchos que llevaban no sé cuántos años con los presupuestos participativos y ahora la gente ya está desencantada en mi pueblo pusimos 100.000 euros que para mi pueblo es la de Dios participó el 25% de la población es decir que es una cuestión de cómo el método transversal democrático integral funciona o no funciona son herramientas pero hay que aprenderlas y hay que aprenderlas haciendo no hay otra manera no hay otra manera yo les puedo dar muchas charlas yo doy muchas charlas aquí en América Latina y siempre les digo hasta que no se pongan a hacerlo no sirve para nada esta charla esta misma que estoy dando aquí no sirve para nada si después en Podemos en Unidas Podemos en donde sea no se experimenta aquí allí y allí a ver cómo funciona esto Buaventura y Paula Meneses ha sacado un libro que a mi me parece mucho más interesante que el de Buaventura que es cómo aprender de las experiencias y a mi me parece que ahí hay que atreverse a equivocarse y hacerlo con movimientos y con partido y con expertos y sin expertos y con todo lo que sale con lo que tengas a mano tío es decir que es así y hay herramientas para hacer eso nosotros incluso la tenemos colgada gratuitamente en una página abierta para que la coja quien quiera ¿quién la coge? pues ahí se va a ver quién tiene interés y quién no tiene interés por supuesto que yo se lo voy a decir a Izquierda Unida se lo digo a Podemos se lo digo a quien quiera vamos a quien quiera que sea respetable vamos tampoco voy a irme voy a irme más allá pero es eso entonces bueno uno habla no porque quiera estar en ningún candelero sino porque ya ya jubilado ya me importa aterrábanos eso yo ya lo aprendí de uno de mis maestros San Pedro y de algunos otros y Bañez es decir no es decir aquí los que tenéis que hacer sois vosotros ya la generación de mis hijos y ya de mis nietos ese es el rollo queréis cometer los mismos errores que cometimos los del 68 pues allá vosotros yo no lo recomiendo que queréis que os diga es un poco así con esas estrategias con esas herramientas se hacen estrategias estrategias para lo que decía no sé quién que era por aquí no sé quién lo dijo elegimos cómo debe ser el debate y sobre qué marcamos el debate o no en todas las islas de Canarias donde yo me he sentado con los compañeros y compañeras de Podemos en esta isla vais a poner qué es lo que vais a poner encima de la mesa qué tenéis oportunidad porque tenéis gente porque tenéis relaciones porque es un problema candente y vais a poder darle al gobierno en cuestión de esta isla elegirlo hacer una estrategia y eso no es en contra del programa eso es más allá del programa y eso es una escuela de cuadros lo demás es bla 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 pues gracias no vamos a robarnos más tiempo llevamos dos horas solamente deciros que no hay prácticamente ningún lugar del mundo donde estén mucho mejor que nosotros es decir que yo no me canso de repetir que Eric Colin Wright que ha sido el experto en clases sociales y el experto en utopías reales un esfuerzo de 30 años como el de Boaventura de 30 años termina su último libro el pobre falleció termina su libro diciendo están pasando cosas muy interesantes en el sur de Europa señalando a Podemos nosotros empezamos con una realidad muy complicada es mucho más fácil a niveles territoriales más pequeñitos menor complejidad nosotros teníamos que irrumpir en el estado español que es un carajal y por tanto el nivel de complejidad es mucho mayor que cuando tú puedes empezar por una vía municipal que nosotros teníamos que incorporar absolutamente pero había que conquistar el aparato del estado porque era donde podíamos realmente revertir 200 años de gobierno de las élites yo claro que quiero movimientos todos los movimientos pero quiero luego que la policía me trate como si estuviera siempre en Núñez de Balboa y no me trate como en Vallecas porque entonces ¿qué hicieron por ejemplo vascos y catalanes durante la transición? dijeron queremos nuestra policía queremos nuestra escuela y quisieron también sus jueces y eso no lo han conseguido ¿no? y mientras que nosotros estamos peleando coño contra la policía de ellos no siempre pero a veces es muy evidente con esta penetración en algunos sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de la extrema derecha y lo vemos en Vallecas nos forran a hostias y en Núñez de Balboa ¡ay qué guay! nos hacemos fotos ¿no? vemos lo que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial vemos las multas de los compañeros que fueron a defender la casa de nuestro secretario general y les multaban mientras que a los otros no les multaban y por tanto no está en discusión que necesitamos estar en el aparato en el aparato del estado ahora bien ahora bien fijaos primero nos han hecho el traje en siete años el poder ha reaccionado al principio estaban les pillamos con el pie cambiado ahora nos han hecho el traje ahora disparan con mayor capacidad de hacernos daño claro joder pues andan que todos aprenden ellos también han aprendido y al mismo tiempo el movimiento ha aflojado por lo que os decía siempre hay reflujo siempre hay reflujo no es que desaparezca pero esa capacidad de prescribir al estado por donde tiene que ir pues ocurre de una manera muy muy momentánea que son esas ventanas de oportunidad que se abren hay una cosa que lo planteabas tú y yo llevo 20 años escribiendo creo que y por eso me gusta definirme como pesimista esperanzado pero como pesimista porque creo que estamos luchando contra enemigos poderosísimos y que encima no vamos a ver como el 11 de septiembre bombardear a un tipo con las gafas Ray-Ban y con esa cara de fascista que tenía Pinochet el palacio de la moneda ahora peleamos contra tipos que incluso no habéis escuchado vosotros a Rocío Monasterio hablar ay pues sí yo creo que sería bueno que sabes y parece que es pues una hermana de la caridad y después es una señora que dice unas barbaridades que tiembla al misterio es mucho más complicado pelear contra la derecha y la extrema derecha ahora porque ya no van con los correajes como en los años 30 y luego hay hay un vaciamiento llevamos es que cuando nace Podemos nace de la derrota de la izquierda gente nosotros hacemos la lectura de que la de izquierda había sido derrotada en los 80 y en los 90 y nacemos como una izquierda diferente que ya no está con el retrovisor que no está reclamando la unión soviética que no está reclamando coño que izquierda puede reclamar como hacemos nosotros a los autónomos como trabajadores nuestros porque los autónomos no son los autónomos de hace 30 años es otra cosa y los autónomos hoy forman parte también de una autoexplotación que forma parte también de nuestro espacio y por tanto somos una izquierda diferente una izquierda que procura darle importancia al feminismo al ecologismo a los elementos propios de nuestra época y fijaos hicimos la lectura se nos fue los anticapis por entrar en el gobierno pero la lectura que hicimos nosotros era que había que entrar en el gobierno porque sin la palanca del gobierno no cambiamos las cosas pero somos conscientes yo llevo 20 años siendo profesor de teoría del estado somos conscientes de que entrar en el estado es como entrar en el bosque es encantado de la princesa prometida es peligrosísimo yo he visto gente ser devorada en América Latina por entrar en el estado entonces tenemos esa maldita contradicción constantemente ¿cómo se solventa esa contradicción? ¿con unos liderazgos y con unos cuadros maravillosos? yo creo que no creo que esos cuadros tienen que estar constantemente acompañados por las bases porque si no no tienen herramientas para saber si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal y no tienen tiempo gente no tienen tiempo para reunirse porque están con tanta tarea que no les alcanza para reunirse por eso hay que decirles pues me da igual que no te alcance porque si dejas de reunirte con nosotros te vas a perder en esa en esa maraña ¿no? del del estado yo creo que yo creo que nos la jugamos mucho en los análisis y me da que tenéis que hacer vosotros vuestros análisis ¿no? y tener vuestra rabia y tener buscar cómo es cómo es vuestro diálogo con los que anticipamos vuestra rabia ¿no? y no esperar que vengamos nosotros a brindaros ¿no? la solución eso no eso no va a ser así ¿no? fijaos que insisto hay una parte pesimista que no podemos dejar de ser esperanzados porque en el momento en que nos quedemos en el pesimismo nos han derrotado gente esa intelectualidad que hace esos discursos apocalípticos que está todo fatal y que todo se hunde que se vayan un poco a la mierda porque eso solamente sirve para que digamos joder qué inteligente es cómo ver las tormentas en el horizonte él tiene unos arcanos y unas herramientas para interpretar que los demás no tenemos vete a la mierda cuéntame soluciones cuéntame cosas que me sirvan para avanzar porque si solamente me cuentas qué mal está todo eres un mal intelectual no me sirve para absolutamente nada identifiquemos fijaos los errores para ponerle solución un error que hemos cometido hemos vaciado el partido para llevarlo al estado hemos vaciado el partido para formar el gobierno lo hemos vaciado en todos los ámbitos gente incluso aspectos que no se incorporaban como cuadros en el gobierno hemos pedido al partido que apoyasen en comunicación y demás eso dices bueno para demostrar que somos unos buenos gobernantes pero al mismo tiempo nos hemos vaciado bueno pues ese es un error que debemos solventar por ejemplo por señalar una cosa de todas estas contradicciones que planteamos y lo último no tiene razón Fede como viene de Cuba no puede tener razón ¿no? ¿sabes por qué? porque hemos planteado al comienzo Fede que tenemos que hacer análisis concretos de las situaciones concretas estamos en el siglo XXI el partido del siglo XXI no puede ser el partido del siglo XX es imposible que lo sea es imposible a no ser que montes una sectita que es lo que le pasa a las extremas izquierdas y demás que montan una sectita y ahí en su pequeña secta ¿y sabéis qué pasa? que las pequeñas sectas no quieren gobernar cuando discutéis con la extrema izquierda daos cuenta de que la discusión de fondo siempre es que ellos no quieren gobernar nosotros sí queremos gobernar nos manchamos las manos tenemos que negociar con gentuza pero al final conseguimos cosas que nos pueden servir para compensar toda esa mierda que nos tenemos que comer la ley del sol si es sí la ley trans la ley de los riders la subida del salario mínimo los ERTE etcétera las cosas que hemos conseguido ¿no? en el siglo XXI Fede el movimiento social es tan fragmentado está tan multiplicado que si tú de repente haces un partido de vanguardia te quedas solipandi te quedas absolutamente solo lo conté la última vez que tuvimos una reunión aquí que cuando visité a Lula en la cárcel una buena parte de la charla fue su reconocimiento de que se habían equivocado con el PT se habían equivocado al hacer un partido estrictamente gubernamental que había perdido el contacto con el movimiento social y ese movimiento social plural a veces contradictorio a veces onda y a veces partícula y que solamente se solventa dialogando dialogando en los chats de Wikipedia que alguien dice una cosa y alguien dice la contraria ¿cómo lo solventas? pues hablando y escuchando al experto o a la experta que dice mirad esto está por aquí no sé qué y encima si lo estás escuchando hay mucha más probabilidad de que de que al final lleguen a un acuerdo y no abandonen y digan ¿ah, he perdido? me voy cosa que hacemos a menudo en nuestras formaciones políticas cuando somos derrotados ah, no me gusta me marcho ¿no? por tanto ya digo que nos jugamos mucho en el diagnóstico y por eso me alegro mucho que tengamos espacios para empezar a hablar estas cosas apenas para empezar a hablarlas a mí me produce cierta tristeza la melancolía de Tomás que dice llevo 30 años contándoslo y no me hacéis ni puto caso ¿no? entonces pues no son los únicos y es un poco una melancolía yo le diría a lo mejor no nos lo cuentas bien del todo o no nos cuentas todo ¿no? pero me parece muy importante invitar a debatir a una persona que impugna una parte de lo que hacemos es que es lo que hay que hacer ¿no? no quedarte solamente con los que piensan como uno porque eso no va absolutamente a ningún lado así que dar las gracias a Lilith dar las gracias a Tomás daros las gracias a vosotros y a recordar siempre como termino con las frases hermosas de Bertolt Brecht como aquella que decía que aquí hemos generado un poquito de conciencia y solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza muchas gracias y hasta la próxima aplausos 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 y a los pueblos conciencia